¿Cuál es tu problema que hablás sola ahora? Teji, que compró la nueva colección de 47 Street. Usted dice que por contrato solo seguiste con 47 en la peli. ¿Y vos qué haces así? ¿No te cambiaste? ¿Tenemos reunión de producción? No. Estoy deprimido. Hoy no voy a trabajar. Gachito, penes, alza, mendi, deprimido. No, no. Deprimido. Che, esto me lo quedo yo, ¿eh? Sí. No le digas nada, Tefi. Dale, sos mi productor. A ver, si entendés, soy tu productor, pero sí, hoy estoy deprimido. Hoy estoy deprimido, no quiero ir a trabajar. Anda, renuncio, listo, buscate a tu productor, no joda más. Agarra cualquier mandalai, vos. ¿Está bien? ¿Sabés quién, Ancho? Está bien, quedate suena. Ah, mamá, qué... ¿Quién te volés? ¿Quién y para qué? Uy, otra vez empezamos con lo mismo. A ver, acá, en el colegio mandalai, no hay nadie que atienda el teléfono. Una secretaria. Encima, le pagás un sueldo, haces un bien. Y no, para que diga... Colegio mandalai, buenas tardes, ¿qué quiere? Hola, man. Con esperanza, por favor. Nerdito. ¿Quién habla? Nacho. Claro, man. Vos sos el que se parece a mí y también te llamás Nacho, ¿no? Qué loco. Sí, man, sí, re loco. Escuchame una cosa. Hope no está. No me digas. Estoy re bajón, man. Somos dos. Decime, ¿qué te pasa, hijo? ¿Hijo? No, digo, mi hijo. ¿Qué te pasa, mi hijo? Viste que los dos somos medio naipes, hablamos mal, raro. Pará, 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 man. ¿Qué onda? Te parecés a mi viejo, que dice que soy un naip, que soy un naipe, que no sirvo para nada. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Y por qué no me das...? Digo, ¿por qué no le das bola y te avivás y listo? Yo no quiero ser como él. Escuchame una cosa, mocoso. No te vendría nada mal ser un poco como él, ¿sí? Un poquito más piola, canchero, ¿eh? Yo prefiero ser... No sé... Distinto. No, no, pará, pará. Bueno, distinto como, no me digas que vos... No, man. O sea, yo no soy gay ni por asomo. ¿Por qué pensás así? Al final pensás igual que papá. Él también cree que ser distinto es ser gay. Y no es así. O sea, qué sé yo, ser distinto puede ser... No sé, ser un romántico, quizá. O amar a una sola mujer en toda tu vida. No agarcar a nadie. Eso es ser distinto. Pero, ¿sabés qué? Él es un aipe, retrógrado, cerrado, arrogante. Pero lo peor de todo es que, mambos, o sea... Vos tenés la misma edad que yo y pensás igual que él. Eso es lo peor. No, ah, ahorita. Pero lo peor... No. Pero lo peor. No, ah, ahorita.